Tu lío con la fórmula Hay cuatro Está la fuerza gravitatoria Que es la fuerza con la que se atraen dos masas Que es G Por la masa de una por la masa de otra A partir de la distancia al cuadrado ¿Vale? La fuerza gravitatoria es atractiva siempre Así que Se le pone un menos Otra cosa es La Intensidad del campo gravitatorio Que es la fuerza Con que una masa traería a otra de un kilo Que se pusiera cerca ¿Vale? Eso se llama E Y eso es Menos G por M Partido R cuadrado Sobre una masa de uno La M vale uno Pues no se pone ¿Vale? Esto también se llama G minúscula ¿Te suena o no? Bueno, si En la superficie de la tierra Tú coges la masa de la tierra El radio de la tierra Y te da 9,2 ¿Vale? Intensidad Esto es la fuerza La intensidad Estos dos magnitudes Vectoriales Y luego están dos magnitudes escalares Que son El campo Que es de donde es más nueve Que se le nota un montón Que es G por M Partido R Por M Perdón Esto es la energía Energía El campo es esto La energía La energía Que se atrae En dos masas Es esta Y luego está el potencial Que es la energía Con que una masa Atraya a otra Que estuviera Más o menos cerca Entonces la M Minúscula es uno Porque da esto Tú ves como yo puedo sacar Una a partir de otra Por ejemplo La fuerza gravitatoria Es La masa Por el campo gravitatorio La energía gravitatoria Es el potencial Por la masa Lo vemos Incluso puede relacionar Estas dos Porque La fuerza gravitatoria Es la energía Partido R Pero vamos Esta no se usa mucho Pero estas dos Se usan un montón Entonces con estas cuatro fórmulas Lo puedo hacer ¿Vale? Vamos a hacer el primer problema Que es el de los triángulos Que eso te cae seguro Un triángulo Un cuadrado Calcula el potencial Electrostático Calcula la fuerza Con que se atraen Tengo una buena noticia Para ti Que atraes a todas las tías ¿Vale? Pero muy poquito Bueno Muy poquito Pero las atrae hoy No las repele Engorda para atraer Yo Claro Yo conozco algunas Que repelen A las tías Bueno Algunas tías Que repelen a las tías En fin Como ya lo dije ayer No hay mujeres feas Solo copas de menos Ni hombres Lo mismo Te ha quedado lo mismo Entonces Mira Tienes dos oportunidades De atraer tías O Come tu más O Emborrasarla a ella Y si haces las dos cosas Te invito a cenar Bueno Yo ceno y tú bebes Y ya ¿Vale? Dani Rovira A ti te escriben los guiones Yo me los invento ¿Vale? A ti te los escriben Hombre Que venga lo de los perros Un reto ahí Como Con una lucha De ¿Cómo es? Una pelea de gallo Pero consiste Guau ¿Puedo hacer primero? ¿Sí, no? ¿Borro? ¿Tú para que copia la fórmula? Si tú Tú eres como Sheldon Tú tienes memoria eidética ¿No? ¿Sí o no? Aparte tenía jerguez Tú Ponte a escribir Por favor Bueno Pues te salen decimales Pues déjalo Sí ¿Qué le vamos a hacer? Si no sabes hacerlo No sabes hacerlo Ya más no te puedo hacer Va a salir un perro hablando Que es más inteligente Que todos los de Sálvame Por fin Dice Le van a hacer una entrevista Un perro No Con salida Un ser inteligente Luego Sálvame Dice Dos masas puntuales De 10 kilos cada una Está en las posiciones 5-0 y menos 5-0 Una tercera masa De 0 con 1 kilo Se deja en libertad Con velocidad nula En el 0-10 Vamos a ver Pablito Pablito Clavó un clavito Aquí ha puesto 5-0 No es un partido furgo Yo me voy a inventar Y aquí pongo una masa De 0,1 Entonces me piden La aceleración Aquí la aceleración De la gravedad Es G Que es G Por la masa Partido La distancia al cuadrado ¿Vale? Entonces la aceleración Fíjate que no depende De esta masa 0,1 kg ¿A que no? Depende de estas dos Vamos a ver ¿Cómo son las fuerzas O las G Que actúan Sobre este punto Para acá ¿Vale? Y ahora te voy a enseñar La forma en que se Expresa esto Vamos a ver Esto es masa 1 Esto es masa 2 Voy a empezar con la masa 1 ¿Vale? Yo lo hago así La fuerza 1 Sobre este punto es Primero pongo El signo Si yo sé que la componente X La componente Y Son las dos No Bueno La X es positiva Y la Y es negativa Porque va para abajo ¿Vale? Ahí vamos bien ¿No? Luego la fórmula Tiene la G Pongo la G La masa es de 10 kg Estoy con esta 10 Y 10 Y luego abajo La distancia al cuadrado Si esto mide 10 Uy No me cabe Espérate No me va a caber Aquí va lo más importante ¿Qué distancia hay de aquí a aquí? Si esto mide 10 Y esto mide 5 Tú estarás de acuerdo En que esto mide Raíz de 10 al cuadrado Más 5 al cuadrado ¿Vale? ¿Vale o no? Perdón Son centímetros ¿No? ¿Sí o no? No Son metros Y no dice nada Son metros ¿Estás de acuerdo o no, Pablo? Si tenéis dinero Que si tenéis dinero Que os sobre Y me lo dais No pasa nada Te voy a llevar Una noche yo Pero quiero que sepa De dónde sale ¿Vale? Pero ahora Esto tiene dos componentes Y para expresar los componentes Podríamos calcular el ángulo Pero no vamos a calcular el ángulo Tú sabes que esto es El coseno del ángulo ¿Sí o no? La componente X sería el coseno El coseno es el cateto contiguo Que mide ¿Cuánto mide? La componente X mide 5, ¿no? Que es la X Partido La hipotenusa que es ¿Vale? Esto es Se podría calcular el ángulo Pero esto es mucho más rápido ¿Vale? Esta sería F1 Y F2 Es igual Lo único que cambia ¿Qué es? ¿Cómo es? Negativa las dos Estas para abajo Y para la izquierda Entonces si te fijas Esta se anula con esta Es decir Las componentes X se anulan Porque una va para acá Y otra va para allá Y sería al final Esto por 2 La fuerza total sería O sea No es la fuerza Perdón Es el campo Sería dos veces esto Que tiene razón Que es mucho más fácil Poner esto Pero Yo te tengo que explicar De dónde sale Sería menos Entonces yo creo Que te mires el primer apartado Y a ver si estás de acuerdo Con lo que yo he hecho Venga Rafa Él Dame Amén